Soy Ana Palacio, abogado, especialista en Derecho Internacional, doy clases, escribo, doy conferencias. Luego, a mis años, no tiene ningún mérito, pero he hecho muchas cosas. He sido ministra de Asuntos Exteriores, he sido vicepresidenta senior del Banco Mundial y General Counsel, jefe de los servicios jurídicos. He estado en distintas posiciones en lo que es la construcción europea. Sé tú misma porque no hay recetas para la vida. Cada vida es una aventura individual y no hay vidas mejores ni vidas peores. Trabaja a fondo en aquello que estés haciendo, ya sea estudiar, ya sea un proyecto, ya sea en un momento determinado tener un trabajo a tiempo parcial que te ayude a pagar los estudios. Hazlo con todos los sentidos, a fondo, interesándote, involucrándote. Y a la vez, siempre ves con las antenas desplegadas, con la curiosidad. La curiosidad es el otro ingrediente que yo he visto siempre en esas vidas satisfactorias. Te dará palos la vida y te tendrás que levantar y seguir avanzando en ese terreno. Pero también te sorprenderá con cartas marcadas que no te esperas y que son sorpresas. Igual la vida te dice, eh, aquí tienes una posibilidad de reinventarte. Y eso comporta un riesgo y tienes que abandonar tu vida de ahora, que es una vida confortable. Bueno, valóralo y que no hay que tenerle miedo a ese asumir el riesgo de saltar de una vida a otra. Ten confianza en ti sin ser ni autocomplaciente porque eso va en contra de la curiosidad. Si te crees la más guapa, la más lista, oye, la vida te da un palo en la cabeza. No, tampoco autocomiseración. Cuando la vida te tumba, pues te levantas, aprietas los dientes y sigues adelante. Después de haber llorado todo lo que tengas que llorar, después de haber hablado lo que tengas que hablar, después de haber pedido consejo todo lo que tengas que hacer. Pero sé tú misma y adelante, que ahí está la vida.